Música Juventud y niñez agredidas Suavidad y firmeza es el lento Heredad de Giovanni Farid Al servicio del hombre y de Dios Heredad de Giovanni Farid Al servicio del hombre y de Dios Música Hoy la patria nos pide anhelante Que nutridas con ciencia y valores Emprendamos ascenso a la gloria Con de nuevo constancia y valor Despleguemos las alas al viento Las alturas son nuestro destino Somos hijas de Dios predilectas Por la fe, la esperanza, el amor Somos hijas de Dios predilectas Por la fe, la esperanza, el amor Música Juventud y niñez agredidas Suavidad y firmeza es el lento Heredad de Giovanni Farid Al servicio del hombre y de Dios Heredad de Giovanni Farid Al servicio del hombre y de Dios Suavidad y firmeza es el lento